Elvira, pasa, por favor. Pasa, pasa. Sí, pasa. Yo sí. Las paletas, por favor. No, no, no. No me voy a hospedar acá. No se me ocurriría. Me voy a quedar donde mi prima Olga. Me alegra ver los vientos a luz. ¿Dónde está mi nieto? Salió. Debes estar agotada. Vienes directo del aeropuerto. Siéntate, por favor, Elvira. Te invitamos a algo de tomar. ¿Qué cosas quieres? Gracias. No quiero incomodar más. Ya. Eh... Tengo paciente. Me tengo que ir. Que tengas una buena estancia en Lima. No, pero... Santi, Santi, ¿te puedes quedar? Quédate un ratito, por favor. Bueno, ¿le sirvo algo a la señora? Sí, trae agua y un café. ¿Un café, Elvira? ¿Te parece? En serio, no quiero incomodar, Elvira. Elvira, no incomodas nada, por favor. Siéntate. Pasa, pasa. Anda y osito. Dale. Cafecita recién pasado. Muchas gracias. ¿Desea algo más la señora? No, está bien. Gracias, Josio. No creo quedarme mucho tiempo en Lima. Díselo a Santiago para que se quede tranquilo. Elvira, no le hagas caso, por favor. Últimamente está muy estresado por el trabajo. ¿En serio? No. Yo sé que me lo dices para que me sienta mejor. Pero conozco perfectamente a mi hijo. Y no lo culpo. No he sido la mejor madre del mundo. A ver, ¿por qué no me cuentas cómo están tus nietos? ¿Están bien? Están enormes. Alexandra ya tiene 15 años y Roberto está en la universidad. Cuéntame, ¿Daniel sigue estudiando publicidad? Sí, sí. Pero parece que va a cambiar de carrera. Está en eso. ¿Qué te pasa esto? Elvira, ¿estás bien? Tengo una úlcera. Y de vez en cuando me duele mucho. Es por el café. No debería tomar café, pero me encanta el café. Me ha venido todo el cansancio del viaje. Sí, yo ya me voy. Bueno, yo te llevo entonces. No, no, de ninguna manera. No, no, no quiero quitarte más tiempo. Sé que eres una abogada muy ocupada. No me quitas nada de tiempo, Elvira. Quiero llevarte, tengo el carro. Ni siquiera tengo algo urgente que hacer. Y además, ¿sabes qué? Me encantaría, si me permites, si se puede, visitarte cuando ya estés instalada y cómoda. ¿Sí? Por supuesto, un placer. Gracias.